Somos hombres pudentes, edificamos sobre la roca, escudriñamos en la revelación que el Señor Jesucristo por medio de su ángel nos reveló. Fieles, administradores del reino de Dios, somos los ministros de la piedra angular, cavamos y ahondamos en la revelación que el ángel mensajero de Jesucristo nos dio. Fieles, administradores del reino de Dios, somos los ministros de la piedra angular, cavamos y ahondamos en la revelación que el ángel mensajero de Jesucristo nos dio. Somos hombres pudentes, no le quitamos ni le añadimos la revelación. Ya ha sido dada el evangelio eterno, la gran voz de trompeta, el séptimo sello. Fieles, administradores del reino de Dios, somos los ministros de la piedra angular, cavamos y ahondamos en la revelación que el ángel mensajero de Jesucristo nos dio. Fieles, administradores del reino de Dios, somos los ministros de la piedra angular, cavamos y ahondamos en la revelación que el ángel mensajero de Jesucristo nos dio. Fieles, administradores del reino de Dios, somos los ministros de la piedra angular, cavamos y ahondamos en la revelación que el ángel mensajero de Jesucristo nos dio. Que el ángel mensajero de Jesucristo nos dio. Que el ángel mensajero de Jesucristo nos dio.